La palabra el señor diputado Sergio Whisky. Gracias señor presidente. Primero quiero rescatar que es un privilegio ser parte de este debate que enaltece a la política argentina y que además pone en el centro de los debates de las políticas públicas a la salud, a las políticas sanitarias, cosa que cuesta muchísimo tenerlo en la centralidad de la discusión pública. Y en este tema específico, cuando uno empieza a hablar de políticas sanitarias, uno ve que hay un voluntarismo excesivo en las ambiciones de muchas propuestas, que en la práctica cotidiana uno ve que no han tenido resultados. Recién escuchaba todo lo que decía un diputado preopinante con respecto a los cánceres, a los infartos, a los accidentes. Todas las políticas públicas que se hemos llevado a cabo y sin embargo no siguen teniendo los resultados esperados en esa aplicación de las políticas públicas. Pero en las políticas sanitarias hay datos duros que uno puede analizar y ver qué sucede en nuestra Argentina. En nuestra Argentina hay provincias como Neuquén, como Río Negro, como Capital Federal, donde la mortalidad materno-infantil es de primer mundo. Pero hay provincias que esa mortalidad materno-infantil es muy parecida casi a África. La tenemos en esta Argentina, en esta Argentina que genera una inequidad territorial enorme, que duele. Y cuando hablamos de políticas públicas, podemos hablar de políticas sustantivas, esas políticas que engloban políticas instrumentales. Por eso en esas políticas sustantivas hablamos de libertad en este proyecto de ley. Y por eso en las políticas instrumentales hablamos de políticas sanitarias. Y en ese doble rol que hoy tengo, como formador de estas políticas sustantivas, que le van a dar cobertura a esas acciones concretas que vamos a llevar al territorio, donde vamos a intentar proteger a esas mujeres que desean abortar. Ese doble rol por ser hoy diputado acá y por ser médico en el interior, médico en mi provincia, en Bariloche. Esas políticas públicas impactan ahí, donde yo estoy. Y no puedo dejar de hablar de esas cosas pequeñas para la sociedad, pero enormes, en la dimensión humana, que suceden en el último lugar del derrotero de la salud pública. Ese que empieza la atención primaria, que sigue en el segundo nivel, que llega al tercer nivel, y en ese tercer nivel es el lugar que se llama terapia intensiva. Ahí llegan el resultado de todos los errores de esas políticas públicas que intentaron ser buenas, pero que no dieron resultado. En ese lugar a mí no me van a contar, porque en ese lugar yo estuve, en ese lugar yo atendí a pocas mujeres, por suerte, que han sufrido las consecuencias de un mal aborto. Pero siempre me acuerdo de una, como todos los humanos nos acordamos de algún hecho, queda impreso en nuestro cerebro esos hechos que nos impactan como seres humanos. Una mujer por un aborto mal realizado, que daba toda su fuerza para poder seguir adelante, para poder vivir, porque amaba vivir. Yo estuve ahí, atendiendo a una mujer que estaba ictérica, se ponía amarilla, intubada porque no podía respirar, con un respirador que la asistía, llena de tubos, de drenaje y peleando la vida, día a día. Hoy también lo dijo una gran terapista argentina, Estensoro, jefa del Hospital San Martín de la Plata. Contaba la gravedad de los casos que han vivido ellos como profesionales. Por eso cuesta mucho escuchar cuando acá se nos dice que no estamos a favor de la vida. Cuesta muchísimo escucharlo. ¿Cómo no voy a estar a favor de la vida? ¿Cómo no voy a estar a favor de la vida si yo estuve ahí peleándola? Pero también estuve ahí escuchando y viendo a toda su familia devastada por la tragedia de su hija. En estos entornos de tragedias evitables hay un denominador común que es otra tragedia, que es la pobreza. Porque yo hablo de los hospitales públicos, en esos lugares que muchos hablan pero nunca lo caminan y nunca lo usan. No saben lo que es un hospital público. Y esa pobreza que Ana Arendt definía como que es más que una carencia. Es un estado constante de indigencia y miseria extrema cuya ignominia consiste en su poder deshumanizante. La pobreza es abyecta debido a que coloca a los hombres bajo el imperio absoluto de sus cuerpos. Esto es, bajo el dictado absoluto de la necesidad. De esas mujeres hablamos. Esas mujeres que algunos dicen 34 mujeres que mueren o 54 mujeres que mueren. Pero además hay 50.000 mujeres que se internan por ser pobres y que no tienen la protección del Estado. El aborto no es algo nuevo. No es algo coyuntural. Es algo estructural. Sucede hoy. Está sucediendo hoy. Hoy vamos a tener en Argentina como mínimo 300 abortos. Como máximo 1.200 abortos. En este día de sesión nada más. De eso estamos hablando. De esa urgencia estamos hablando. Por lo cual mañana tengamos o no tengamos esta ley va a seguir ocurriendo. De eso estamos desbatiendo hoy. De aborto legal o continuar en este camino en el cual las mujeres que transitan su libertad en elección en la angustia que asfixia hasta poner en riesgo su vida. Entonces uno se plantea cuando ve este mapa que presentaba el colega Fernando Iglesias este mapa mundial de cómo está el mundo. ¿Por qué nosotros no podemos dar este paso de civilidad como otros países que ya hace años que lo hicieron y que demuestran que son efectivas estas políticas despenalizantes? No podemos seguir caminando por este camino de la negación que tranquiliza a algunos. Por eso hablamos de libertades. Esas libertades que exigen valentías. si algo nos enseñó la historia es que nadie se arrepiente de ser valiente. Nadie se arrepiente de avanzar en pos de la libertad porque una vida sin libertad no es vida. A eso apuntamos con esta ley para que las mujeres sean libres y autónomas con su cuerpo. Para terminar con las complicaciones de un aborto ilegal. Para protegerlas con un Estado presente. para abandonar un Estado ausente en esta y en otras políticas. Por eso yo, señor Presidente, voy a acompañar esta ley. Muchísimas gracias. Gracias, señor Diputado.